Este viernes, el secretario de Salud Manuel de la Oca Basso señaló que ya es menos acelerado el crecimiento de contagios de COVID-19, así como las hospitalizaciones, mientras que el número de pacientes conectados a un respirador artificial bajó. Hoy reportamos 826 contagios, 33 defunciones, un total de 6,811 defunciones. Hasta el momento suman 129.257 contagios. El 23% de los pacientes que actualmente padecen esta enfermedad reciben tratamiento hospitalario. Se ha visto un incremento en este indicador, pero ha sido menos acelerado que en días previos. Hoy tenemos más pacientes internados, 1.786 pacientes hospitalizados. Tenemos 5 pacientes más que ayer. Esperemos que sea un, ya no sea un incremento tan intenso. Observen ustedes cómo había días que subíamos pues casi prácticamente 50 pacientes, 40. El número de pacientes intubados bajó. De 424 que se registraron el pasado jueves, este viernes se reportaron 410, 14 menos en 24 horas. Pese a que los contagios casi están a la par entre hombres y mujeres, los fallecimientos son en mayor proporción en el sexo masculino. El 61% de los pacientes fallecidos eran del sexo masculino. Las defunciones han ocurrido principalmente en el municipio de Monterrey y en el Instituto Mexicano del Seguro Social. De la Oca Basos invitó a la población a extremar las medidas de prevención y no salir de casa, pues este es el momento en el que hay más peligro de contagio. Con imágenes de Francisco Ríos y Jesús Monjarás, Maricruz Gutiérrez, Noticias 28.